Parker, Fast and Furious y The Transporter son tan solo alguno de los nombres donde probablemente has visto a este actor que todos conocemos como Jason Statham. A continuación, todo lo que conversé con este actorazo a propósito del estreno de su nueva película, Wrath of a Man. Una semana antes de la lanzada de su nuevo filme Wrath of a Man, estoy muy emocionado de estar acompañado por el actor Jason Statham. ¿Cómo estás, Jason? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Tus fans están esperando tan malo para este filme. ¿Qué es diferente y especial sobre este? Este es un filme muy grito, oscuro, como una película de la Revención de la Revención. Sí, sí. Pero lo que hemos hecho es que estoy reuniendo con mi buen amigo Guy Ritchie, un gran filmmaker de film, se ha imerso en el estilo y el movimiento de la cámara. Ha tenido un nuevo enfoque, este no es una de sus comedias. Así que, ya sabes, creo que para ambos de nosotros es bastante diferente de lo que hemos estado haciendo recientemente. Hay un actor que también se ha apreciado mucho por toda la comunidad latina, que es Andy García, Agent Gajín, en el filme. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con él? No, 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 no y los bajos son muy altos, ya sabes, debemos nunca perderse de eso. Así que intentamos tener el divertido en el campo. Creo que eso es lo que Gai hace. En las reacciones, cuando trabajamos en bloquear las escenas, todos los otros castes y la crew, ya sabes, tenemos una gran casta en este. Son grandes actores, muy talentosos, así que siempre nos encontramos en el bloqueo de la escena. Bueno, no te voy a dar mucho, porque si te contarles quién es el malo, eso va a arruinarlo para todos. Pero todos los malos vienen con sus estrellas. Ellos son difíciles, hay un componente militar a su organización, y estos son malas personas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!